En el día de la inauguración del Mundial de Brasil 2014, en algunas oficinas gubernamentales y establecimientos comerciales, se dispusieron pantallas para no perder detalle de la justa deportiva. El fútbol es una pasión que todo México vivimos, es una emoción muy fuerte de que la selección mexicana va y participa en Brasil o en otras partes del mundo, pero sí tendríamos que pensar en las consecuencias. Y la consecuencia resalta en las actividades diarias de las personas. Para muchos, estar frente a un televisor, una computadora o cualquier dispositivo electrónico es parte de la pasión que se vive cada cuatro años. Lo que provoca la pasión, lo que es el fútbol, la pasión de divertirse un poco, de salir de la rutina y poderse divertir un poco. Aunque es importante no descuidar las responsabilidades propias. La atención al Mundial de Fútbol repercute en múltiples actividades. Por ejemplo, el Congreso Médico que se lleva a cabo en Tijuana modificó su agenda por el primer partido de la selección mexicana. Sí, de hecho nosotros, nuestro Congreso era miércoles, jueves y viernes, y tuvimos que cambiar el viernes, o sea, compactar en dos días, para que el viernes no hubiera esa fecha, para que puedan aprovechar para el juego. De hecho, nosotros consideramos que mucha gente no iba a venir al evento por estar en el fútbol. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, ONI Radio Informa.